Francia Márquez dice que la derecha habría manipulado los audios de Benedetti. La vicepresidenta asegura que ella y el resto del gabinete están en apoyo al mandatario. La vicepresidente Francia Márquez se pronunció por su cuenta de Twitter sobre el escándalo que enfrenta el gobierno Petro y Colombia por los audios filtrados del embajador Armando Benedetti en el que vincula a Laura Sarabia por haber aportado 15 mil millones de pesos para la campaña de Gustavo Petro para la presidencia. Era de esperarse que la derecha nos iba a quedar quieta mirando cómo gobernamos en favor del cambio para Colombia, describió la vicepresidente. Asimismo señaló que dichos audios estarían manipulados para engañar al pueblo y mantenerse en el poder como parte de un supuesto modus operandi que según ella han manejado siempre. Por otro lado le expresó su total apoyo al mandatario indicándole que estamos firmes con usted y con Colombia, argumentando que ha visto desde cerca el trabajo que él ha hecho durante dos meses de gobierno y asegura que todas sus acciones se enfocan con honestidad y transparencia en la justicia social. Finalmente destacó que están en búsqueda de la paz y el bienestar para todas y todos los colombianos. Vamos para adelante que el pueblo no se rinde carajo, concluyó. Cabe destacar que varios políticos han criticado al presidente por el reciente trino que compartió en compañía a su hija en el que escribió intranquilos que va, lo que para muchos ha sido una burla hacia los colombianos y han pedido una respuesta seria y concisa. No. No. No.